¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Una semana más, os traigo un vídeo en este caso. Se trata del velero Luisi II, construido allá por el año 2002 y al cual hemos puesto otra vez en funcionamiento tras cuatro años de inactividad. Y para ello, más adelante, os voy a enseñar parte de lo que es las tripas del Luisi con su servo de vela y con sus elementos. Estas imágenes, aquí veis al Luisi I, el que existía antes de este otro. Era un catamarán de la serie Catwood, el cual fue construido allá en el 98 o 99. Aquí con estas imágenes del Luisi, la cual se navegó para prepararlo para el evento de Fuenlabrada, desde aquí, desde el lavadero de Olmedo. Y os dejo con estas imágenes que vais a ver, tanto de arriba como de abajo del fondo del lavadero. Y sin más, os dejo con el intro. Dentro vídeo. ¡Gracias! 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 Estas imágenes que estáis viendo es desde la preparación del modelo, el barco, para poder llevarlo a navegar, ya que llevaba cinco años prácticamente sin usarse. Aquí veis ya el barco sin la cabina, que protege todo lo que es la electrónica de este. Esta pieza que estáis viendo, que estoy montando, es la bandeja de fuerza, que se llama. Bajo esa pieza se encuentra el motor, el cual hemos tenido que mover para quitarle lo que es y de engrasar todo lo que es la bocina y el eje de la hélice, tras tanto tiempo inactivo. Y aquí podéis ver la bandeja de fuerza que está sujeta al casco del barco mediante cuatro tornillos en una bancada. Esto hace posible que cuando el cergo de vela trabaje, arrastre la fuerza, que son 24 kilos de potencia. El cergo del modelo tiene unas características y es que es de 4,9 pulgadas por 140 grados. Es decir, su desplazamiento del brazo son 140 grados. Los engranajes son de nylon grueso y esta lleva rodamientos de bola. Es resistente al agua y trabaja con un voltaje de 4 a 6 voltios. Como he dicho anteriormente, su rango de arrastre es de 24 kilos, suficiente para mover la superficie bélica que lleva. Esta pieza que estoy colocando, la cual cubre el cergo de dirección, es una rejilla que lo que hace, su función es evitar que el cabo de la escota que va sujeto al brazo del cergo en su fase de estar flojo no caiga ese cabo y se pueda enredar. Aquí podéis ver la motorización una vez que ya se ha engrasado. Esta es una parte, la tapa del cambucho de la cabina en la cual hay una especie de mapa donde dibuja que en el año 2002 el Luis II hizo una travesía de 3 millas náuticas desde el puerto deportivo de Canet de Berenguer en Valencia al puerto comercial de Sagunto del puerto de Sagunto. Como su hecho y fue pilotado desde otra embarcación, desde la Real. Y como hecho de eso quedó grabado en esta tapa de la cabina del Luisi como su hecho histórico. Aquí podéis verla antes de empezar a montarla. Luego nos la llevamos y la montaremos para hacer las pruebas de agua al lavadero de Olmedo, al plano del lavadero. Y ahí os dejo con estas imágenes. Y ahí os dejo con estas imágenes. y el cinco degras. Y ahí os dejo en el co strapboncito. ¡Parece! ¡Suscríbete al canal! Para montar la orza con su bulbo, el palo con la mayor y el foque, se tensan los ovenques, el stein y el bakstein y ya nada más resta probarlo en el agua. Y con esas imágenes os dejo y me despido hasta el siguiente vídeo. Dadle a like, suscribiros al canal y compartir con vuestros amigos modelistas, ya que es una plataforma que tenemos abierta para distraeros. Hasta siempre amigo, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!